Hola, muy buenos días y gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Seguimos muy pendientes del derrumbe que hay en estos momentos en la autopista Medellín-Bogotá. Hasta el momento, según los datos del concesionario de BIMED, más de 7.500 metros cúbicos de tierra han sido removidos. Sin embargo, como ustedes lo pueden observar, es un derrumbe bastante grande. Según las autoridades, más de 40.000 metros cúbicos de tierra son los que deben ser removidos para poder habilitar el paso en esta importante vía que lleva a la capital del país. Han dicho también las autoridades que desde el martes están trabajando en horario extendido hasta las 10 de la noche con más de 140 personas, 10 excavadores, 2 cargadores, todo para trabajar a toda máquina y dar por fin paso, pero ellos todavía no se atreven a dar un estimado de cuándo podría habilitarse la vía porque como ustedes lo pueden ver, el terreno todavía es muy inestable y a esto se pueden sumar también las lluvias de las últimas horas que dificultan el trabajo. Las autoridades, el concesionario de BIMED destaca que es muy positivo que como ustedes lo acaban de observar en las imágenes, las excavadoras hayan podido llegar a la parte alta de la montaña. Dicen ellos que esto podrá facilitar y agilizar el trabajo. También les vamos a contar sobre las afectaciones que tienen los restaurantes que quedaron después del derrumbe. Les hablo de los restaurantes que están ubicados entre el derrumbe y el aeropuerto José María Córdoba. Dicen ellos que si tenían 15 trabajadores, 10 de ellos debieron ser despedidos y que si atendían 200 clientes en un día, hoy con suerte entra noche. 8. También les vamos a hablar entonces sobre la vía de Las Palmas porque a este cierre se suma el hundimiento que hubo en una de las calzadas de Las Palmas. ¿Qué tienen pensado las autoridades sobre todo para este puente de Reyes? ¿Y qué recomendaciones tienen para quienes se van a movilizar de Medellín hacia el oriente del país? A la una de la tarde les vamos a tener eso y por supuesto todos los hechos que ocurren en Medellín y Antioquia. Mientras tanto sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Hora 13 Noticias y nuestra página de internet h3cn.com.